Buenas tardes a todos y a todas. Todos sabemos de un tiempo a esta parte la preocupación que hemos tenido todos por la situación del Grupo Vicentín. Un grupo cerealero que además tiene intereses y ha desarrollado negocios en el mercado de la carne, en el mercado alimenticio, en el mercado vitivinícola. Un grupo de gran trascendencia y que de un tiempo a esta parte ha expresado una enorme crisis generada por una crisis financiera donde el Estado Nacional es su principal acreedor a través del Banco de la Nación Argentina. Bueno, en función de todo eso, nosotros hemos dispuesto una serie de medidas que tienen el propósito de rescatar a esa empresa, que empresa, insisto, es una empresa líder en el mercado agropecuario argentino. Y con el propósito no solamente de que la empresa continúe, siga funcionando, sino también de que sus trabajadores tengan la tranquilidad de continuar en sus trabajos y que fundamentalmente los pequeños productores, alrededor de 2.600 productores, puedan seguir contando con una empresa a quien venderle lo que ellos producen y que la Argentina pueda seguir manteniendo en pie un operador de esta envergadura. Así que por ese motivo en el día de hoy estamos firmando un decreto de necesidad de urgencia que dispone la intervención del Grupo Vicentín. El Poder Ejecutivo ha designado como interventor del Estado Nacional a un experto en temas agropecuarios, que es Gabriel Delgado, que nos acompaña hoy. Está recién operado y entonces está medio enclenque, pero con muchas ganas de ayudarnos a llevar adelante esto. Este es un tema que venimos trabajando desde hace días con la senadora Anabel, mi amiga, y con Matías. Trabajaron entre ellos a partir de una idea primigenia de Anabel, la idea de la intervención y de la expropiación. de la intervención del Grupo. Con lo cual les estoy anunciando acá en este instante que estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar partes de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario, y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a YPF Agro. Nosotros lo que estamos buscando así es que una empresa líder de capitales mixtos en la Argentina, que tiene un enorme reconocimiento en lo que hace a su gerenciamiento, pueda hacerse cargo de la gestión futura de esta empresa, que vuelvo a repetir, nosotros queremos rescatar en favor de la economía argentina y de una parte de la economía que para nosotros tiene particular relevancia, que es el mercado de granos y de cereales, que son un activo muy importante para la economía argentina por todo lo que se exporta. Vamos a, en la ley de expropiación, vamos a declarar a la empresa de utilidad pública, teniendo en cuenta que es una empresa además que se dedica a la producción de alimentos, en un momento donde pospandemia para nosotros tiene una relevancia singular todo eso. Quiero darle tranquilidad a todos los trabajadores de la empresa, que continuarán en sus puestos de trabajo y también a los 2.600 productores de los que antes hablé. Ellos son una fuerza muy importante para el desarrollo del grupo Vincentin y por lo tanto quiero darles la tranquilidad de que podrán contar con la empresa para seguir operando a través de ella y vendiendo sus granos a través de ella. La empresa es una empresa que está en un concurso preventivo de acreedores, con lo cual en el día de mañana ir a Matías, Gabriel Delgado y abogados nuestros a presentarse al concurso y a presentarse a la empresa para hacerse cargo de la intervención que estamos disponiendo en este momento. Yo insisto que se trata de una operación de rescate de una empresa de magnitud en el mercado agrícola, que era una demanda que veníamos recibiendo de muchos sectores santafesinos, una preocupación del gobierno de Santa Fe también y que me parece favorece a la Argentina en este momento tan singular que nos toca vivir para lograr una soberanía alimentaria que la Argentina necesita. Que haya una empresa como el grupo Vincentin que siga funcionando, que sea gestionada por YPF Agro, que tenga al frente de la gestión cotidiana a un experto de las características de Gabriel, son una prueba de que en verdad lo que queremos es aportar a ese mercado. Y que elevarse el Estado cuente con una empresa testigo en ese sector, para nosotros es muy, pero muy importante. Vicentín cuenta con plantas de cereales y oleaginosas en diferentes localidades, en Avellaneda, San Lorenzo, Ricardone, una división de producción de biodiesel, otra textil que incluye una demotadora, hilandería y tejeduría, una planta de jugo concentrado de uva en San Juan, una bodega en Mendoza, y hasta se dedica a exportar miel en Promiel a través de una empresa de Promiel. Tiene sedes en Montevideo, en San Pablo y Asunción, se darán cuenta de la magnitud de la empresa. Con lo cual nosotros creemos que estamos dando hoy respuesta a una preocupación de toda una provincia, de todo un mercado, de muchos trabajadores, de muchos productores, pero también estamos tomando una decisión estratégica para la economía nacional. Haciéndonos cargo, insisto, a través de una empresa mixta como YPF y aprovechando su expertis y su gestión para llevar adelante una actividad que para nosotros tendrá pospandemia una relevancia singular, que es toda la actividad dedicada a la producción de alimentos. Así que dicho esto, si querés agregar algo, Matías. Gracias, buenas tardes. Creo que los principales elementos ya han sido enunciados, está aquí presente Sergio Afronti, el CEO de YPF. Ellos en el día de mañana van a analizar justamente estos elementos para poder aprobar esta propuesta en su directorio, poder tratarla. Tenemos justamente el objetivo central que es el rescate, el rescate de esta empresa que tiene un papel central, central en el mercado agroindustrial. Hablábamos de cerca de 3.000 productores que se han visto fuertemente afectados. Uno observa justamente el mapa donde están los principales acreedores, productores, uno ve una gran dispersión, es decir, este ha tenido un impacto territorial muy significativo, una gran cantidad de escenas de productores en Santa Fe, en Córdoba, en diferentes lugares del país que han sufrido las consecuencias de esta cesación de pagos. Y esto significa volver a poner de pie a esta empresa tan importante y que el Estado argentino, con la idea justamente de una gestión profesional con lo que significa YPF, que es una mirada estratégica, una mirada hacia el desarrollo económico y social, junto con una gestión profesional eficiente, poder tener una empresa testigo en el mercado de granos y testigo en el mercado de cambios. Esto también, como fue mencionado por el Presidente, con un interventor que ha sido seleccionado en función de sus características técnicas, un licenciado en Economía experto en el sector agropecuario, también con conocimientos de finanzas. Y en este marco, justamente, poder tener los elementos para volver a poner de pie a esta empresa que insistimos es tan importante para la Argentina y que hoy está generando un perjuicio significativo y creo que estaba mandando una respuesta importante, en beneficio, insistimos, de los pequeños productores, de los acreedores, donde está el Banco de la Nación Argentina, que es el principal banco acreedor. Así que, redondando un poco la idea, este es el objetivo con el que se plantea esta intervención y el envío al Parlamento de este proyecto de ley destinado a declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación a la empresa Vicentín. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, la verdad que es un placer poder haber colaborado con usted, Presidente, y con todo ese equipo. Recibimos muchas demandas acerca de lo que estaba sucediendo alrededor de la situación de Vicentín. Vicentín y creo que es una excelente noticia para todos los argentinos y argentinas la decisión de poder rescatar esta empresa que tiene que ver con la soberanía alimentaria de todos los argentinos y las argentinas. Así que, por supuesto, dispuesta a colaborar desde el Senado de la Nación para que la ley que usted envíe pueda ser tratada prontamente, con la amplia discusión que nos caracteriza, pero creo que es una herramienta fundamental para el Estado Nacional, una empresa testigo en, sobre todo, lo que tiene que ver con el mercado de granos y la industria alimenticia tan importante para la Argentina. Muchas gracias por la participación y por haber escuchado la idea. Gracias a vos, Anabel, por tener el mérito de habernos ayudado mucho en la redacción de todo esto y en la idea. Así que, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Señor Presidente, muchas gracias por la confianza. Gracias, Matías. Gracias, Santi y Anabel. Para mí es una enorme responsabilidad. He trabajado toda mi vida en cuestiones que tienen que ver con la política agrícola y creo que en una mirada histórica esta es una decisión que, digamos, viene en ocasión a rescatar a una empresa tan importante como es Vicentín para la Argentina, pero creo que acá la decisión histórica es desarrollar un instrumento como va a ser este fondo que va a administrar una empresa de la talla de YPF que tiene tanto que ver con la Argentina para un sector que tiene tanto que ver con la Argentina. Nosotros, los que trabajamos en el sector agropecuario, entendemos y apoyamos mucho el proyecto de Vaca Muerta y creo que ahora también a YPF le toca tener la vaca viva. Yo digo que puede ser una analogía que creo puede ser, digamos, una seña mundial también para muchas compañías que se dedican a la producción de energía porque finalmente el petróleo es energía y la producción agrícola o bioindustrial, como me gusta decir a mí, también es energía, sirve para mover otras cosas. Y este es un sector muy importante para la Argentina y creo que se puede transformar en un instrumento para gestionar políticas públicas muy relevante y que va a trascender muchos años la política nacional. Así que muchas gracias. Muy bien, gracias Gabriel. No sé si hay preguntas. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Presidente. Alfredo Simón, del noticiero de la televisión pública. La situación de Vicentín tiene varias aristas. Una de ellas es la posibilidad de que haya una situación de defraudación al Estado. El gobierno analiza la alternativa de presentar alguna denuncia ante la justicia contra los responsables del gobierno anterior por esta situación, una posible defraudación al Estado. La verdad es que yo soy de los que siempre piensa, dice y hace. Todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Nosotros estamos disponiendo de la intervención. Si en la intervención surgiera evidencias de alguna maniobra de ese tipo, se hará conocer a la justicia y se harán las denuncias del caso. Pero en verdad no vamos con el propósito de denunciar, vamos con el propósito de levantar y mantener en pie una empresa muy, muy importante. Y que además la gestión no tenga las características burocráticas de la gestión estatal, sino que tenga las características de una empresa donde se vinculan capitales públicos y privados como YPF, aprovechar la capacidad de gerenciamiento que tiene YPF. Y esa es la idea. Si en el trayecto nos encontramos con alguna irregularidad, eso obviamente lo pondremos a disposición de la justicia. Pero no estamos pensando en buscar irregularidades, estamos pensando en mantener en pie una empresa que nos importa siga funcionando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Presidente. Fabián Waldman, de FM La Patriada. Está bien. Bien. Bueno, la pregunta, por supuesto, tiene que ver con Vicentín, tiene que ver con esta empresa que el Estado estaría expropiando y una situación que se planteó hace poco en el Ministerio de Desarrollo Social con respecto al precio de los alimentos. Si usted, a partir de esta expropiación, se plantea también mantener como un precio base para los productos que se producen en función de las necesidades del mercado. Y para la senadora Anabel Fernández Agasti, ¿cuándo tiene idea efectivamente de que esta ley pueda entrar en vigencia y sancionarse? Lo primero, obviamente, tener una empresa testigo en el mercado de cereales es muy importante para una planificación estratégica en esta materia y que el Estado de algún modo pueda, a partir de allí, referenciar o ser una referencia dentro del mercado. Me parece que eso es un dato muy, muy claro. El mercado alimentario es mucho más grande que Vicentín, esta es la verdad. No es difícil pensar que uno pueda intervenir en todo el mercado de alimentos desde una empresa de estas características. Y lo que sí puede hacer el Estado es lo que hace con YPF, dar señales para que el resto del mercado sepa por dónde caminar. Pero nada más que eso, nada más que eso. Con respecto al tratamiento en el Congreso, por supuesto vamos a esperar que el Ejecutivo mande el proyecto de ley de expropiación y lo vamos a tratar y los tiempos del Senado son los que ameriten la discusión de un tema tan importante como, bueno, es la expropiación de Vicentín. Pero por supuesto vamos a estar ansiosos y ansiosas de recibir ese proyecto para empezar a discutirlo. Es, lo repito, una decisión histórica, es una empresa que va a ser testigo en el mercado de granos en la República Argentina y por supuesto nos va a dar el sendero a la soberanía alimentaria que es uno, creo yo, de los ejes que debemos empezar a trabajar en la Argentina con más profundidad. Señor Presidente, Patrick Lespy de la Agencia Bloomberg. Quisiera preguntar a usted, Vicentín tiene una empresa mixta con Glencore, que es Renova. ¿Qué pasará con la participación de Vicentín en Renova? ¿Usted ya habló con Glencore sobre esta decisión? No. Y último es si hay posibilidad de que Glencore podría comprar las acciones que Vicentín tiene en Renova. Bueno, nosotros estamos decretando una intervención para poder saber exactamente lo que pasa dentro del grupo Vicentín. De ahí en más, veremos cómo se actúa. Para nosotros es muy importante que una empresa de estas características, el Estado a través de su nave insignia que es YPF, pueda participar. Pero todo eso es muy prematuro para analizar, porque todavía no hemos hecho pie en la empresa, tenemos que conocer la situación, sabemos que Glencore es socio del grupo en una empresa. Pero bueno, ya vuelvo a repetir, esto no es nada más y nada menos que rescatar una empresa que los tiempos que se vienen donde los alimentos van a tener un rol preponderante dentro de la economía mundial, es una empresa muy significativa. Pero hay que darle tiempo al tiempo, no hay que apurarse tanto. Última pregunta. Sí, buenas tardes, Presidente Ignacio Ortelli del Diario Clarín. Le quiero consultar, porque ya ha habido algunas manifestaciones de sectores de la oposición respecto a la decisión de expropiar, la noticia vuela, y también hubo oposiciones muy contrarias respecto a aquel proyecto que presentó Fernanda Vallejos. Le quiero consultar respecto a la posición de la oposición, qué opina sobre ese rechazo, poco más que la oposición señalaba que estábamos cerca de Venezuela por ese tipo de proyectos, le quiero consultar qué opina de eso y si tiene un mensaje respecto a este proyecto, si es distinto, si tiene similitudes con eso. ¿Con qué? Con el proyecto de Vallejos, si puede dar garantías a la oposición de que no va a continuar con otras expropiaciones. A eso me refiero, gracias. No sé si es una pregunta que es para ayudarme o para enloquecerme. Esta es una empresa que está en concurso preventivo, camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. No sé qué ha dicho la oposición, porque no tengo la menor idea de qué ha dicho. No lo sé, francamente no lo sé. Lo que yo estoy seguro es que los santafesinos y los productores de santafesinos, los productores agrícolas deben estar muy contentos oyendo esta noticia. Y los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria. Después, el debate habrá que darlo en el Congreso, ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y con el infierno y con todas las otras cosas, los que quieran hacerlo. Yo siempre digo que hay dos tipos de opositores, los que gobiernan y los que escriben en Twitter. ¿Algo más? Gracias.